Bueno, mi gente, este es un señor que está parado en una esquina y pasa una loquita. El señor lo mira y le dice, ¡Ey tú! ¡Pájaro! La loquita lo mira y le dice, ¿Cómo tú me dijiste? ¡Pájaro! ¡Ah! Si tú eres hombre, ven, da tres pasos y dímelo aquí. El hombre da los tres pasos y le dice, ¡Pájaro! El pájaro lo mira y le dice, si tú eres hombre, hombre, da dos pasos y ven y dímelo a quién. El hombre da los dos pasos y le dice, ¡Pájaro! Si tú eres hombre, da un paso y dímelo aquí, frente a frente. El hombre da el paso, ¡Pam! Y le dice en la cara, ¡Pájaro! Y dice el pájaro, ¡Sí, soy pájaro, pero te tengo dominado! ¡Pájaro! ¡Pájaro! ¡Pájaro!